Hoy en día todos sabemos que no hay problemas acerca de la paternidad, pero es a la hora de exigir el cumplimiento de las obligaciones cuando son los progenitores quienes dudan acerca de ser el progenitore muchas veces. Es muy importante resaltar que se han conocido muchos asuntos en los que una mujer se queda embarazada y no deja que el supuesto padre tenga acceso a que se inscriba al menor con el apellido del padre. Además, siempre surge la duda acerca de quienes pueden interponer la demanda de determinación de filiación. El cuento que leemos hoy de Guy de Maupassant, Un Hijo, trata sobre este tema y ya vamos a dar comienzo. Espero que sea de tu agrado. Un Hijo Un cuento de Guy de Maupassant Dos viejos amigos paseaban por un jardín totalmente florido, en el que la alegre primavera despertaba de nuevo la vida. El uno era senador, el otro miembro de la academia francesa, ambos serios, dados a los razonamientos muy lógicos pero solemnes, personas de respeto y de calidad. Primero hablaron de política, intercambiaron pareceres, no ya sobre ideas sino sobre hombres. En esta materia las personalidades priman siempre sobre la razón. A continuación evocaron algunos recuerdos, luego se callaron, siguieron andando lado a lado tonificados por la tibieza del aire. Un gran macizo de aleríes se exaltaba unos aromas dulzones y delicados. Flores de mil especies y de mil colores expandían sus olores en la brisa, mientras que un sísico revestido de racimos amarillos esparcía al viento su fino polvillo, humo de oro que olía a miel y que llevaba su simiente bien oriente, semejante a los voluptuosos polvos de los perfumeros, a través del espacio. El senador se detuvo, aspiró la nube, fecundadora que flotaba, observó el árbol amoroso que resplandecía como un sol y cuyos gérmenes se iban volando, y dijo Y pensar que estos átomos imperceptibles y fragantes crearán la vida siendo de leguas de aquí, harán estremecerse las fibras y la savia de los árboles hembra, y producirán seres con raíces, nacidos de un germen como nosotros, mortales como nosotros, y que serán sustituidos por otros seres de la misma esencia, como nosotros y para siempre. Luego, plantándose delante del cítico radiante que, a cada estremecimiento del aire esparcía en torno a sus aromas vivificadores, el senador agregó Ah, Truán, si tuvieras que llevar la cuenta de todos los hijos que tienes, te verías en un buen aprieto. Tú sí que los haces fácilmente, los abandonas sin ningún remordimiento, y no te preocupas por ellos. El académico dijo También nosotros hacemos otro tanto, amigo mío. Oh, sí, no lo niego, dijo el senador. Algunas veces los abandonamos, pero al menos lo sabemos, y en esto radica nuestra superioridad. El otro meneó la cabeza. No, no me refería a eso, verá, mi querido amigo. No existe hombre que no tenga hijos que desconoce. Esos que se dicen de padre desconocido, hechos casi de modo inconsciente, cómo se reproduce este árbol. Si tuviéramos que contar las mujeres que hemos tenido, no es cierto que nos veríamos, en un buen compromiso, cómo se vería el árbol a que usted se ha dirigido si tuviera que enumerar a toda su descendencia. En fin, de los 18 a los 40 años, incluyendo en la lista los encuentros fugaces, los contantos de una hora, se puede perfectamente decir que ha tenido relaciones íntimas con 200 o 300 mujeres. Ahora bien, amigo mío, puede estar seguro de que en ese número no ha fecundado al menos a una, y que por tanto no tiene andando por ahí o en la cárcel a un ganapan de hijo que roba y mata a gente honesta, o sea, a nosotros, o bien a una hija en un lugar de mala nota, o tal vez, si ha tenido la suerte de haber sido abandonado por su madre, cocinerar a alguna familia. Piensa, además, que casi todas las mujeres que llamamos públicas tienen uno o dos hijos cuyo padre no saben quién es, hijos engendrados en el azar de los abrazos a 10 o 20 francos. En todos los oficios hay que cuantificar los beneficios y las pérdidas. Esos vastagos representan las pérdidas de su profesión, y quién los ha engendrado, usted, yo, todos nosotros, los hombres llamados respetables, son las consecuencias de nuestras alegres comidas con amigos, de las noches de francachela, de las horas en que nuestra carne satisfecha nos empuja a ayuntamientos fortuitos. Los ladrones, los vagabundos, todos los miserables, en una palabra, son hijos nuestros, y menos mal que no somos nosotros hijos suyos, porque también esos pillastres se reproducen. Mire, yo, por mi parte, tengo sobre mi conciencia una historia muy desagradable que quisiera contarle. Para mí es un remordimiento continuo. Es más, una duda continua, una inagotable incertidumbre que a veces me tortura de forma terrible. A los veinticinco años emprendí un viaje a Bretaña a pie con un amigo hoy consejero de Estado. Al cabo de quince o veinte días de loca marcha, después de haber visitado la costa du Nord y una parte de Finisterre, llegamos a Durmenest y de ahí en una etapa ganamos la punta salvaje de raza a través de la bahía de Tres Pasos. E hicimos noche en una aldea como tantas cuyo nombre terminaba en Off. Pero cuando se hizo de día, un extraño cansancio reduvo a mi compañero en la cama. Digo en la cama por costumbre, porque nuestra yacija estaba formada simplemente de dos cavillas de paja. Imposible caer enfermo en aquel lugar, así que le obligué a levantarse y a eso de las cuatro a las cinco de la tarde llegamos a Audierne. Al día siguiente se sentía un poco mejor y reanudamos el viaje, pero por el camino le entraron unos dolores insoportables y sólo a fuerza de un gran esfuerzo conseguimos llegar a Pont-Tlaver. Al menos allí había una posada mi amigo se metió en cama y el médico al que hicimos venir comprobó que tenía una fiebre muy alta, sin especificar el motivo. ¿Conoce Pont-Tlaver? ¿No? Pues bien, es la ciudad más bretona de toda esa bretaña bretallizante que va desde la punta de Ras hasta Morbián, de esa región en la que se encuentran la esencia de las costumbres de las leyendas de los usos bretones. Todavía hoy aquel rincón de tierra casi no ha cambiado, digo todavía hoy, porque ahora por desgracia voy allí todos los años. Un viejo castillo baña el pie de sus torres en un gran embalse tristísimo sobre el que vuelan unas aves salvajes. de él nace un río que los barcos de cabotaje remontan hasta la ciudad y en sus estrechas calles de casas antiguas los hombres llevan sombrero alto, chaleco bordado y las cuatro casaquillas superpuestas, la primera grande como una mano apenas y cubre los homoplatos, la última le llega justo a la altura de los cazones. Las mujeres altas bellas lozanas llevan el pecho aplastado por un chaleco de puño que es como una coraza oprimiéndola sin dejar adivinar siquiera su poderoso y martirizado pecho y van tocadas de extraño modo. Dos alas bordadas de colores encuadran el rostro en las sienes, aprietan los cabellos que caen en cascada sobre la nuca para, subiendo de nuevo, recogerse en lo alto de la cabeza bajo una extraña toca entretejida a menudo de oro y de plata. La moza de nuestra posada debía tener dieciocho años a lo sumo. Los ojos de un celeste claro picados por dos puntos negros en las pupilas y los dientes pequeños apretados que enseñaba sin cesar al reír parecían hechos para moler granito. No sabía una palabra de francés, sólo hablaba bretón como la mayor parte de sus paisanos. Mientras tanto mi amigo no mejoraba y, aunque no se manifestaba ninguna enfermedad, el médico le prohibía partir ordenándole guardar reposo absoluto. De manera que yo pasaba los días a su lado y la joven moza no hacía más que entrar y salir trayendo ya la cena para mí ya la tizana. Yo bromeaba un poco con ella y parecía que eso la divertía, pero naturalmente no hablábamos nunca porque era imposible entenderse. Una noche que me había quedado hasta muy tarde con el enfermo, al volver a mi habitación me crucé con la muchachita que regresaba a la suya. Estaba justo a la altura de mi puerta abierta y he aquí que bruscamente sin pensar lo que hacía en plan de broma más que otra cosa la cogí por la cintura y antes de que ella hubiera podido recuperarse del asombro la había empujado y encerrado en mi cuarto. Ella me miraba espantada enloquecida aterrada sin atreverse a gritar por temor a armar un escándalo a que la pusieran de patitas en la calle primero sus amos sin duda y luego tal vez su padre. Yo lo había hecho todo por simple broma pero cuando ella estuvo en la habitación me entraron ganas de poseerla. Fue como una lucha larga y silenciosa cuerpo a cuerpo como los atletas con los brazos extendidos crispados contorsionados la respiración entrecortada la piel sudorosa ¡oh! Ella forcejeó valientemente y a veces nos dábamos contra un mueble un tabique una silla entonces enlazados en todo momento nos quedábamos inmóviles varios segundos con el temor de que el ruido hubiera despertado a alguien luego reanudábamos nuestra encarrizada batalla yo atacándola ella resistiendo agotada al fin sucumbió y yo la poseí brutalmente en el suelo sobre el piso en cuanto se hubo levantado corrió hacia la puerta descorrió el cerrojo y salió huyendo apenas si me la encontré los días siguientes no me dejaba acercarme a ella luego como mi compañero estaba curado y teníamos que reanudar nuestro viaje la vi entrar la víspera de nuestra partida a medianoche descalza en camisón en mi habitación a la que yo acababa de retirarme ella se echó en mis brazos me estrechó apasionadamente luego hasta que fue de día me besó me acarició llorando sollozando dándome en fin todas las muestras de afecto y de desesperación que nos puede dar una mujer cuando no conoce siquiera una palabra de nuestra lengua ocho días después había olvidado aquella aventura una aventura normal y frecuente cuando se viaja dado que las mozas de posada están generalmente destinadas a distraer de este modo a los viajeros pasaron treinta años sin que pensara de nuevo en ello y sin volver a Pontlapé después pasé casualmente por allí durante una excursión por Bretaña que había emprendido para documentar un libro mío y para compenetrarme con esos paisajes no me pareció que hubiera cambiado nada el castillo seguía bañado sus muros grisáceos en el embalse a la entrada de la pequeña ciudad y la posada era la misma pero arreglada remozada de aspecto más moderno al entrar fui recibido por los jóvenes bretonas de dieciocho años lozanas y amables acorazadas en el estrecho chaleco de paño con la toca plateada y las grandes alas bordadas a la altura de las orejas serían cerca de las seis de la tarde me senté a la mesa para la cena y mientras el posadero mismo se apresuraba a servirme fue sin duda la fatalidad la que me hizo decir ¿conoció usted a los viejos propietarios de esta casa? pasé aquí un par de semanas hace unos treinta años hablo de cosas lejanas él respondió eran mis padres señor entonces le conté en qué circunstancias había hecho había hecho una parada allí retenido por la indisposición de un compañero no me dejó terminar sí lo recuerdo perfectamente yo tenía por entonces quince o dieciséis años usted dormía en la habitación del fondo y su amigo en esa que ahora es la mía la queda a la calle sólo en aquel momento me asaltó muy vivo el recuerdo de la joven sirvienta pregunté ¿se acuerda de una graciosa sirvienta que tenía entonces su padre con unos bonitos ojos azules y unos dientes sanos? sí señor respondió murió de parto poco después y alargando la mano hacia el patio donde un hombre flaco y cojo estaba removiendo el estiércol agregó ese es su hijo me eché a reír no es lo que se dice guapo y no se parece en nada a su madre sin duda ha salido a su padre es posible dijo el posadero pero no se ha sabido nunca quién fue murió sin revelar nada y nadie sabía aquí que tuviera un enamorado fue una gran sorpresa cuando nos enteramos de que estaba encinta nadie se lo quería creer tuve una especie de desagradable estremecimiento uno de esos penosos encogimientos de corazón que son como la premonición de una gran desgracia miré al hombre del patio estaba sacando agua para los caballos y llevaba los dos cubos cojeando con un esfuerzo doloroso de la pierna más corta era un andrajoso iba horriblemente sucio con los cabellos rubios y largos tan enredados que le caían sobre las mejillas como si fueran cuerdas el posadero añadió nos sirve para gran cosa lo hemos mantenido en casa por calidad quizá habría salido mejor de haberse criado como todo el mundo pero que quiere caballero mis padres se compadecieron de él pero no era hijo suyo usted ya me entiende no respondí nada dormí en mi antigua habitación y durante toda la noche no hice más que pensar en aquel horrendo mozo de cuadra repitiéndome y si fuera hijo mío será posible que yo matar a esa muchacha y engendrar a ese ser era posible después de todo decidí hablar con aquel hombre y enterarme de la fecha exacta de su nacimiento una diferencia de dos meses podría sacarme de dudas al día siguiente lo mandé llamar pero tampoco él hablaba francés parecía no entender nada además y cuando una de las mozas le preguntó de mi parte cuántos años tenía no supo qué responder permaneció delante de mí con aire de idiota revolviéndose el pelo entre las salpas nudosas y asquerosas riendo estúpidamente con algo de la antigua risa de su madre en las comisuras de los labios y de los ojos había venido entre tanto el posadero que fue a buscar la partida de nacimiento del pobre miserable éste había venido al mundo ocho meses y veintiséis días después de mi paso por pont la ve porque yo recordaba perfectamente haber llegado el quince de agosto la partida de nacimiento llevaba la indicación padre desconocido la madre se llamaba llena en que redek entonces mi corazón se puso a latir aceleradamente no conseguía ya hablarte tan sofocado como me sentía y miraba a ese bruto cuyos largos cabellos rubios parecían un estercolero más mugriento que el de los animales y el pordiosero incómodo por mi mirada dejaba de reír volvía a la cabeza trataba de irse durante todo el día estuve deambulando por la orilla del riachuelo enfrascado en dolor sus pensamientos pero ¿de qué me servía pensar? no conseguía concentrarme en nada durante horas y horas sopesé todas las razones y favor en contra de mi paternidad extenuándome en conjeturas inextricables que infaliblemente me devolvían a la misma horrible incertidumbre y luego a la convicción más atroz aún de a que aquel hombre era hijo mío no pude cenar y me fui a mi habitación permanecí bastante rato sin pegar ojo finalmente pude conciliar un sueño lleno de pesadillas insoportables veía aquel palurdo que se reía en mi cara me llamaba papá y luego se convertía en perro y me mordían las pantorrillas y por más que yo trataba de ponerme a salvo él me perseguía incansablemente y en vez de ladrar hablaba insultándome luego comparecía delante de mis colegas de la academia reunidos para decidir si yo era su padre y uno de ellos exclamaba es indudable miren cómo se le parece y en efecto yo me daba cuenta de que aquel monstruo se me parecía y me desperté con una idea metida en la cabeza y con el deseo loco de volver a ver al hombre para decidir si sí o no teníamos rasgos comunes le alcancé mientras estaba yendo a misa era domingo y le di un escudo mientras lo escrutaba ansiosamente se echó a reír de nuevo de modo horrible cogió el dinero y luego nuevamente confundido por mi mirada se largó tras haber farfullado un sonido casi inarticulado que sin duda quería decir gracias la jornada transcurrió para mí entre las mismas angustias que la anterior hacia el atardecer hice venir al posadero y con muchas precauciones habilidades sutilezas le dije que me interesaba por aquel pobre abandonado por todos y privado de todo y que deseaba hacer algo por él pero el hombre replicó oh ni pensarlo caballero no vale la pena solo se buscará disgustos yo le hago limpiar el establo es cuando es capaz de hacer por eso le doy de comer y duerme con los caballos no sirve para nada más si tiene unos pantalones viejos de celos pero dentro de ocho días estarán hechos jirones no insistí reservándome el tomar una decisión más tarde aquella noche el miserable volvió a casa espantosamente borracho a punto estuvo de prender fuego a la casa la emprendió a golpes de pico con un caballo y por último se durmió en el barro bajo la lluvia gracias a mi largueza al día siguiente me rogaron que no le diera más dinero el aguardiente le hacía enfurecerse y apenas tenía cuatro cuartos en el bolsillo se los gastaba en bebida el posadero agregó darle dinero significa querer su muerte aquel hombre no había tenido nunca nada salvo algún céntimo que le lanzaban los viajeros y no conocía otro destino para aquel vil metal que la taberna comencé a pasar horas y horas en mi cuarto con un libro abierto que fingía leer cuando no hacía otra cosa que mirar a aquel bruto hijo mío hijo mío tratando de descubrir si tenía algo de mí a fuerza de buscar me pareció reconocer unas líneas semejantes en la frente y en la nariz y no tardé en convencerme de que existía un parecido disimulado por la vestimenta distinta y por la horrenda pelambrera de aquel hombre pero no podía quedarme por más tiempo sin despertar sospechas y partí con el corazón destrozado tras haber dejado al posadero algún dinero para dulcificar la vida de su mozo ahora bien desde hace seis años vivo con ese pensamiento esa horrible incertidumbre esta duda abominable y todos los años una fuerza invencible me lleva a Pondrelavé cada año me condeno al suplicio de ver aquel bruto chapotear en su estercolero imaginarme que guarda un parecido conmigo tratando siempre en vano de hacer algo por él y cada año vuelvo allí más indeciso más atormentado más ansioso he tratado de darle instrucción es un idiota irremediable he tratado de hacerle menos penosa la vida es un borracho empedernido y se gasta en beber todo el dinero que recibe y sabe vender muy bien las ropas nuevas para procurarse aguardiente ofreciendo siempre dinero he tratado de apiadar a su amo para que le trate mejor el posadero que comenzaba a asombrarse me respondió muy cuerdamente todo cuanto haga por él sólo servirá para echarlo a perder hay que tenerlo como un preso apenas dispone de tiempo libre o mejor a algo su situación se vuelve peligroso si usted hace una buena obra no faltan los expósitos pero elija a uno que le corresponda que podría responderle y si dejara traslucir una sombra siquiera de las dudas que me torturan sin duda aquel cretino se volvería astuto para aprovecharse de mí comprometerme arruinarme me llamaría papa como en el sueño que tuve me digo que maté a la madre y eché a perder a ese ser atrofiado larva de establo brotado y crecido entre el estiércol ese hombre que criado como los demás habría sido igual que los demás no se puede imaginar la sensación extraña y confusa e insoportable que experimento ante él pensando que eso salió de mí que está unido a mí por ese vínculo íntimo que liga al hijo con el padre que gracias a las terribles leyes de la herencia él es como yo en mil cosas en la sangre y en la carne que posee los mismos gérmenes de enfermedad los mismos fermentos de pasión de continuo siento la necesidad implacable y dolorosa de verle y el verle me hace sufrir horriblemente y desde mi ventana allí abajo le observo durante horas y horas moverse y cargar el estiércol de los animales repitiéndome es mi hijo y siento a veces unas ganas tremendas de abrazarlo nunca he tocado su sucia mano el académico cayó su compañero el político murmuró sí es cierto deberíamos ocuparnos un poco más de los niños sin padre una ráfaga de viento atravesó el gran árbol amarillo sacudió sus racimos envolviendo en una nube fina y olorosa a los dos viejos que la respiraron a grandes bocanadas el senador agregó de veras es bonito tener veinticinco años e incluso hacer hijos de ese modo fin